Música Vivíamos algunos años cuando entonces yo te toro así en el mal mar Vivíamos la cabeza llena de ideales y repleto el corazón de amor Fuiste mi profunda vida, fuiste mi profunda herida, fuiste mi primer amor Eres lo que más recuerdo, eres lo que yo he soñado, fuiste mi mejor amor Ay, como te extraño, corazón, ya no te puedo olvidar Ay, como te extraño, corazón, yo no te puedo olvidar Y vamos siempre a caminar bajo esa lluvia que el verano cae sin parar Siempre buscando la oscuridad, buscando la libertad de explorar nuestra piel Yo te di amor del bueno, tú me diste amor del bueno, emplamados en amor Me entrevistó justamente, te entrevisté con el alma de patadas en amor Ay, como te extraño, corazón, yo no te puedo olvidar Ay, como te extraño, corazón, yo no te puedo olvidar Te me olvidas Se me pasan las vidas doliendo Te me olvidas Ay, como te extraño, corazón, yo no te puedo olvidar Ay, como te extraño, corazón, yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Y yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don vos te extraño Oh, 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 oh Don vos te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don vos te extraño, coração Oh, 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 oh Don vos te extraño Oh, 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 oh Don vos te amo